Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York en la noche buena que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre vivas y entreoles por España se brindó Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino yo paga precio de oro una receta y pedí en la farmacia vino español vino español, vino español El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña ¡Qué bien que sabe este vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena la noche buena más buena que soñar pudo un español hasta pronto se escuchó un cramófono sonar callar todos dije yo y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar besó la alegría y ya todos callaban y ya nadie reía y ya todos lloraban y oyendo esta música allá en tierra extraña era todo el suspiro suspiro de España alegría y yatencia la alegría y ya Religion no yo no no